Este señor de la empresa Mapa Soluciones dijo que habían algunos intereses de su familia. No, de ninguna manera se ha querido tergiversar eso. Mi hermano tiene una empresa que hizo dos contratos en el 2012, si mal no recuerdo, que eran para capacitación de mesas electorales. No tiene nada que ver con procesamiento y transmisión de datos. Era una plataforma e-learning para capacitar mesas electorales. Y de igual forma, lo que pasa es que no es mediático porque no estaba en función de eso. Mi hermano entregó la documentación de esos contratos en el Consejo Nacional Anticorrupción para que se investiguen y como debe ser. ¿Cree que esta empresa pueda trastocar los datos? Tiene la capacidad técnica para hacerlo. Y si hay un vínculo entre el jefe de campaña del Partido Nacional, obviamente ese es el conflicto de interés que nosotros decimos que hay. Y sobre eso, Raúl, si se supone que mi familia tiene, entonces más razón todavía para que se salga del proceso. No debe haber, no debe estar. Ahí hay un tema, ¿no?, de que Luis Zelaya quiere interés de que pongan otro... No, yo no tengo ninguno. Que pongan cualquier empresa. El único interés que tiene el Partido Liberal y Luis Zelaya es que el proceso electoral sea transparente, sea imparcial. Y para eso, en el gobierno, abogo por un Tribunal Supremo Electoral y un Registro Nacional de las Personas, apolítico, eminentemente técnico, para que en el futuro otros candidatos, otros partidos, no tengan que lidiar con este problema de conflictos de intereses en el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Registro Nacional de las Personas